hola qué tal amigos mi nombre es Enrique Vargas creador de Capture Latino Imagina 3D y el día de hoy estamos aquí dentro de SelfCAD quiero generar un elemento que me pueda servir como una base para el móvil entonces voy a estar utilizando o poniendo en práctica todas las herramientas que les he mostrado en los vídeos anteriores en este caso voy a hacer una base con una forma hexagonal de esta manera podemos ir teniendo el inicio de nuestro elemento luego de que la hayamos generado voy a darle una altura que pueda ser proporcional con nuestro móvil voy a reducir un poco su tamaño de esta manera pudiéramos encajar el móvil en esta área que se está generando aquí voy a ampliar la parte de atrás de la base para así poder tener una ubicación o un soporte más estable 3D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!